Hola, yo soy Orlando Vargas, una de las voces de Radio Tiempo en la ciudad de Montería. Acompaño a los oyentes de 10 a 12 del mediodía en Música Tiempo. Ellos me envían muchas notas de voz, muchos mensajes de voz contándome cuál es la canción que quieren escuchar y por supuesto Radio Tiempo se la suena al instante. En la tarde estoy también con los oyentes de Radio Tiempo de 2 a 5 de la tarde hablando de todo lo que pasa en la web, de lo que es tendencia, de lo que hacen los artistas, las estrellas, Radio Tiempo y a través de las redes sociales también hago parte de la Ruta Mix Radio Tiempo donde a nuestros oyentes les mostramos experiencias, los mejores restaurantes, los mejores bares, productos y servicios que ellos quieren conocer y por supuesto nuestros clientes quieren mostrar. Así que soy Orlando Vargas, una de las voces de Radio Tiempo y aquí estoy al aire desde la ciudad de Montería todo el tiempo. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eliseo Pestana, una de las voces de Radio Tiempo y es un placer inmenso acompañarles todos los días y definitivamente la mejor alternativa que tiene la radio en Córdoba es Radio Tiempo Montería, un equipo de trabajo excelente, pero sobre todo una cantidad de artistas que están aquí disponibles para cantarles a todos ustedes una voz de aliento, esa voz que necesitamos de apoyo. Ese es Radio Tiempo Montería y con mucho esmero, con mucha dedicación aquí estamos haciendo lo que nos encanta. Definitivamente disfrutamos lo que hacemos y es con el mayor gusto para ustedes. Somos Radio Tiempo Montería y todos los días tengo la oportunidad de acompañarles a través de los 104.5 de Radio Tiempo, la mejor emisora y el mejor sistema musical que hay en Colombia. ¡Hola!